ese segundo cheque de estímulo que dice el gobierno que dicen los congresistas en el senado en la cámara de representantes aquí le vamos a contar bienvenidas amigas amigos mi nombre es carlos ramírez en roll agent experto en preparación de impuestos contador con un máster en contabilidad y tributación obtenida en una universidad de este país amigas amigos es grato saber que usted está suscrita que usted amigo caballero está suscrito a este canal muchas gracias lo único que hacemos aquí es guiarlo aquí está lo que es el mundo tributario pero hoy vamos a hablar acerca de el segundo estímulo porque porque va a venir a través del internal revenue services del irs del cual yo tengo una licencia así es que cuáles son las expectativas cuando podría el irs enviar un segundo cheque de estímulo y quién podría recibirlo primero si analizamos cómo está este problema que se tiran por aquí se tiran por allá yo pongo 1.5 tú pones 2 2.2 2.5 trillones de dólares para satisfacer las necesidades del pueblo americano que no ha recibido ese tan ansiado segundo estímulo que vendría a incrementar la economía del país usted lo cree con un cheque de 1200 esperemos que de algo sirva aquellas personas que están casadas sería 2400 y si es que tienen hijos están hablando hasta 3400 pero los detalles exactamente no se saben mientras esto no sea aprobado y firmado por las cámaras y por el presidente de la república quien ha dicho que si es no se ponen de acuerdo los republicanos los demócratas en la en el senado en la cámara él hará una ley para que se entreguen los 1200 del segundo cheque de estímulo y sabemos que él dice tener tres trillones de dólares en una cuenta para este propósito creo que de todas maneras el mes de septiembre es crucial porque las elecciones vienen el próximo mes estamos a un mes a menos de un mes quizás de las elecciones ya eso es solamente nos queda octubre y unos días más así que es importante que nosotros escuchemos nos vamos a emocionar cuando realmente se cumpla pero qué es lo que está pasando la señora Nancy Pelosi está poniendo un nuevo paquete de los tantos que se ponen a diestra y siniestra no pueden hacer algo bueno son gente la mayoría attorneys abogados inteligentes pero por qué no actúan en función de el pueblo estadounidense quien está sufriendo un problema económico social de salud sin embargo se dan las largas ellos ya piensan irse nuevamente a otro receso afortunadamente están arreglando las cosas para que el presupuesto del gobierno no no se quede estancado y no haya el shutdown el close el cerrar el gobierno bien pero esperamos que esta semana se apruebe y nosotros tenemos aquí varios varios cálculos de cómo podrían llegar los primeros cheques cuando se apruebe el segundo cheque si se aprueba el secretario de estado minuchin ha dicho que llevará alrededor de una semana organizar los pagos puede dice puedo obtener 50 millones de pagos muy rápido para que usted pueda recibir gran parte de las cuentas de depósito directo esos son las los primeros que reciben aquellos que han hecho un depósito directo mucha gente cuando hacemos la preparación de impuestos le pedimos una cuenta de banco y ellos dicen no yo prefiero el método tradicional evolucionemos utilicemos la tecnología porque esos métodos tradicionales arriesgan a que se roben su cheque del buzón que se pierda en cambio el depósito directo es lo más rápido efectivo que existe así que la próxima temporada que usted vaya a preparar sus impuestos haga depósito directo y verá que va a recibir su dinero ahora mucha gente se le ha perdido el cheque de estímulo porque no había cambiado hemos hecho algunas algunas interpretaciones por ejemplo si es que estas personas en este mes que ya estamos 28 ya aprueban en esta semana en esta semana veamos el calendario septiembre octubre 2 que ya sería este viernes tengamos fe que este viernes se apruebe entonces la casa de representantes pasará su propuesta aprobada el senado estaría demorándose como esto es día viernes ya esperemos hasta el 6 de octubre que sería lunes y el martes ahora si es que se quedan trabajando porque dicen que son muy trabajadores y se quedan hasta que se apruebe entonces el 5 estaría el senado en sesión e inmediatamente el día 6 ya firmaría el presidente trump el de aquí se enviaría los depósitos tal cual dice el secretario minucin en una semana podría tener listos y los primeros depósitos usted los podría recibir el 12 de octubre 5 días más tarde que lo que demora en procesarse imprimirse el cheque usted recibiría el 19 el 19 de octubre ahora las personas que se han inscrito por tarjeta que se llama eip esas tarjetas demorarían hasta la siguiente fecha que sería noviembre 9 así mismo como me escucha las personas que optaron por la tarjeta en noviembre porque es lo último que se envía ahora si es que toda esta semana se la pasan negociando y recién el bien el en octubre 9 en octubre 9 empiezan a a que a pasar este bill por la cámara la la casa perdón la casa de representantes recién el día 13 ya a mitad de mes estaría el senado y el presidente firmaría el día 14 de esta manera el día 19 casi unos cinco días después usted estaría recibiendo su depósito del segundo cheque de estímulo económico si usted espera por papel sería el 19 de octubre y la tarjeta ya llegaría el 16 de noviembre estos dos escenarios hacemos fuerza para que se apruebe esta semana de lo contrario que pasaría aquí hay algo más complicado porque si no se aprobó hasta octubre 9 usted no crea que estos se van a sesionar porque el señor presidente ya no va a estar en la casa blanca entonces estará haciendo su campaña para la reelección y pasará todo el mes de noviembre y no habrá nada de estímulo hasta después de las elecciones es así que recién se retomaría ya cuando pasen las elecciones y uno u otro haya ganado ahí recién se retomaría las sesiones pero si es que hay uno u otro ganador habría un resultado más complicado porque quizás no habría en este año el estímulo sino que se esperaría si es que es el caso y yo estimo eso yo hablo eso es mi manera de interpretar que podría ser el nuevo presidente quien haga el estímulo si se mantiene con el mismo si eligen al mismo o si elegimos al mismo si el pueblo elige al mismo entonces esto continuará pero es crítico la fecha de elecciones la fecha de elecciones es muy crítica por eso como quisiera saber como realmente se piensa tanto en la Casa Blanca como se piensa al interior de cada uno de los partidos políticos y porque ellos están analizando el que se haga un estímulo hoy o después de las elecciones porque los demócratas quizás no quieren que esto ayude a los republicanos y que el pueblo decida en función al segundo cheque de estímulo si es que usted es parte de estos comentarios por favor suscríbase a este canal denos un like active la campanita de video de notificaciones y cada video le va a hacer usted se enterará que hay un nuevo video en este canal en este canal vamos a presentar ya pronto el curso básico de impuestos para que usted pueda preparar sus impuestos para usted o a su vez si usted quiere iniciar un negocio de preparación de impuestos aquí es donde usted se podría preparar porque no este es el país de las oportunidades y usted puede recibir la suya no se olvide que tenga un bendecido día muchas gracias suscríbase a este canal no olvide suscribirse para que día a día esté más cerca del éxito gracias Gracias. 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 Éxito.